Buenas noches, iglesia en el lugar santísimo, citas con Dios, aquí estamos de nuevo para seguir conversando sobre la depresión y sobre diferentes trastornos mentales que iremos a tratar más adelante. Bueno, espero que les haya sido un aporte maravilloso los dos videos anteriores. Ahorita vamos a continuar conversando acerca de la depresión con relación a las emociones. Pero primero vamos a poner este tiempo en manos de Dios, le vamos a dar gracias a Papá Dios por abrirnos este espacio para conversar, para que esta conversación, este video llegue a las personas que más lo necesitan y sea de gran utilidad para ellas. Y te pido, Señor, que seas tú poniendo a cada uno, Señor Padre Dios, lo que necesitan, que tomen lo que necesitan, Señor Padre Dios, y desechen lo que nos sirva. Que seas tu Espíritu Santo, Padre Dios, guiando mi boca, Señor Padre Dios, y la sabiduría para dar lo que voy a hablar en este instante. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, les cuento. Antes habíamos hablado un poco de la sintomatología de la depresión, cuáles son como indicios de esto. Luego les compartí un poco de la experiencia que yo tuve, realmente fue algo muy corto, después conversaremos más de ello. Hoy les quiero hablar de la depresión y de los cambios que produce la depresión en el cuerpo. La depresión no solamente es un estado de ánimo, no solamente es un trastorno de tus días, de cómo cambian tus días, no. Este trastorno incide muy profundamente y está relacionado con el sistema límbico. El sistema límbico es el encargado de la regulación de las emociones en nuestro cuerpo y este también trabaja en conjunto con el sistema nervioso central. Van directamente relacionados. Así que me parece esto súper interesante conversarlo porque a veces no estamos informados, a veces simplemente escuchamos que una depresión es estoy triste, estoy triste, estoy triste, pero cuando vemos a una persona viviéndola tenemos que ir más allá, más al fondo. Cuando nuestro Señor nos dice que cada día que no debemos estar afanados por nada, que debemos confiar en Él y tener fe en Él. Es casi una premisa de Él para decirnos estén tranquilos, no tienen que preocuparse, si ustedes están conmigo todo va a estar bien. Pues bueno, el Señor evidentemente todo el tiempo le está hablando a nuestras emociones y si el Señor le habla a nuestras emociones es porque sabe lo importante que es tener las estables. La estabilidad emocional marca la diferencia en todo lo que suceda en tu cuerpo. Con respecto a la depresión, cuando existe una depresión se dan cambios directos en tu cerebro, en tu sistema nervioso y en tu sistema límbico. Y es tan impresionante el impacto que tienen las emociones, que hay un cambio en la regulación de cómo circula la sangre en tu sistema, de cómo se dan las conexiones celulares, que cambia la forma de algunas partes de tu cerebro, del hipocampo, de la amígdala... bueno, después más adelante yo les podré explicar un poco más si se da la oportunidad de estas cosas importantes que entendamos que esta tristeza o esta situación no solamente está teniendo un impacto a nivel social, sino que está teniendo un impacto a nivel de tu cuerpo, de la composición de tu cuerpo y hace que algunas estructuras cambien su forma y su funcionamiento y por eso obviamente la depresión empieza a tener una implicación fisiológica y ya no solamente emocional. Así que si les hablo de la depresión en relación a las emociones, podríamos decir que la depresión se puede evitar, sí. Tenemos nosotros la capacidad para hacerlo. Hoy en día estoy convencida que sí, que hay herramientas para hacerlo. En el primer video yo les hablé de cómo tiene factores genéticos o tiene factores socioculturales o tiene factores estresores del ambiente. Estoy convencida que para todos hay algún tipo de... podríamos verlo desde antes, si estamos atentos a las alarmas de nuestro cuerpo. Es por eso que conozcamos de esto es súper súper chévere e interesante y además de todo útil. Entonces tenemos que estar atentos a las alarmas. Nuestras emociones regulan mucho de lo que sucede con nosotros. Nuestras emociones tienen un impacto directo a todos nuestros sistemas, al sistema digestivo, límbico, al límbico, al sistema nervioso, a tu mente directamente, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedes evitar tú una caída en picada hacia una depresión profunda si tú estás detectando? Hoy en día se habla mucho de la inteligencia emocional y hay herramientas en cuanto a la inteligencia emocional que podemos utilizar que son realmente parecen básicas pero son de funcionamiento diario. Hay que empezar por lo que tú hablas, hay que empezar por lo que tú piensas y cómo lo desarrollas. Si tu boca dice palabras de tristeza, de queja, si tú estás evocando constantemente situaciones del pasado tristes, si tú estás evocando constantemente las situaciones negativas a tu alrededor, bueno y este tipo de cosas, eso es lo que tú le estás dando de alimento a tu cuerpo, eso es lo que tú le estás dando de alimento a tu mente y eso es lo que va a tener un impacto directo en todo tu sistema. Después esto es como un bote en donde le vas poniendo y le vas poniendo y dependiendo de lo que le pongas, pues tu cuerpo va a responder. Es igualito que la comida, si comes sano, tu cuerpo está bien, no se enferma, pero si tú le pones a tu mente pensamientos malos constantemente, tu mente se va a enfermar. Nuestro cerebro tiene la capacidad de recibir la información positiva y tiene la capacidad para eliminar lo que no sirve según como tú lo manejes. Es un ejercicio claramente, así como dice la palabra ejercicio, porque si tú quieres un músculo acá, pues todos los días tendrás que levantar una pesa y decir, listo, 30 repeticiones cada tanto y vas a obtener tu músculo. Si tú quieres que tu mente y tu boca reproduzcan algo diferente, pues tienes que empezar por enfocarte en lo que tú deseas. Yo tengo como propósito ser la mejor maestra de niños y proponer diferentes pedagogías, listo. Entonces tú te enfocas en eso y dejas de escuchar las palabras de la peor profesora, no hay no, o tus palabras diciendo, todos los días lo mismo, es una rutina, estoy cansada, estoy aburrida, esto no me gusta, etc. Estoy hablando de cosas cotidianas, porque obviamente hay situaciones en las que podríamos hablar de cosas más profundas. Así que si tú te pones un reto de hablarle a tu vida, a tu mente, a tu corazón, alimentándote con cosas positivas. Yo puedo, yo soy capaz, yo puedo generar una propuesta diferente, voy a intentar, voy a hablar con el rector del colegio o la rectora, yo podría dar nuevas ideas. Y así pones a tu cerebro a funcionar y a generar una mujer o un hombre o un joven optimista. Y eso hace que tu cuerpo y tu sistema funcionen de una manera diferente que si le estuvieses mandando todo el tiempo un mensaje negativo. Obviamente yo les estoy diciendo esto de los, esto de los cambios estructurales en el sistema nervioso se da obviamente ya cuando la persona está sufriendo la depresión, depresión como tal y lleva X tiempo en un tratamiento o ha tenido que ingerir algunos fármacos, obviamente por prescripción médica y si esto se extiende en el tiempo se dan estos cambios. No es algo traumático, pero obviamente sí es un proceso, por eso digo de reconstrucción emocional y espiritual cuando una persona ya está en la depresión, ayudar a salir de ahí. El corazón, nuestro señor dice sobre toda cosa guardada, guarden su corazón. Yo creo que si él nos dice eso es porque sabía que nuestras emociones es lo más difícil de manejar y de ellas depende gran parte del funcionamiento. Así que pongamos en manos de Dios nuestras emociones, pongamos en manos de Dios todo aquello que nos afecta, que nos aflige. El señor también dice en su palabra que llevemos su carga que es más liviana y que pongamos nuestras cargas en él. Entonces él nos está dando elementos constantemente para que hagamos la diferencia. Yo les quiero dejar un versículo que me llama muchísimo la atención y se los dejo es porque por lo general cuando estamos afligidos o cuando ya tenemos la depresión, la tristeza y demás, acudimos a la música, acudimos a que todo el mundo nos hable y hay un versículo que me llama mucho la atención de Proverbios 25-20 que dice El que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío o el que sobre el jabón echa vinagre. Sobre el jabón echa vinagre. Esto quiere decir que si tú no te estás sintiendo muy bien hoy, tu corazón y tu mente y tu cuerpo necesitan alimento espiritual, buenas declaraciones sobre ti. No te encierres joven, jovencita, a escuchar música depresiva, a escuchar música que todo el tiempo está recordándote tu problema, que todo el tiempo está recordándote o reforzándote tu emoción negativa. Por el contrario, necesitas escuchar algo que te haga salir de ese estado actual y que te ayude a ser una persona optimista respecto a ti misma. Les voy a repetir lo que les dije en el segundo video. Para salir de situaciones como estas es básico y fundamental la voluntad. Voluntad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta es la frase, este es un versículo que también es básico. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Así que vamos para adelante. Vamos a alimentar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu con las cosas positivas que necesitamos y le vamos a dar gracias a Papá Dios por cada día que tenemos, por cada amanecer, por cada instante que nos regala y le vamos a dar gracias porque ya nos ha sanado el corazón. Nos ha sanado en el espíritu y lo vamos a querer de esa manera con fe. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo así lo creemos. Gracias Padre amado. Te entregamos esta noche Señor Padre Dios sabiendo y confiando Padre Dios en que eres tú el único que maneja nuestras emociones Padre Dios. Te entregamos todo temor, te entregamos toda aflicción del corazón Señor. Te entregamos toda angustia Padre amado y te damos gracias porque sabemos que eres tú quien renueva tus misericordias cada mañana y que pone Señor de tu aceite Señor Padre Dios para sanar los corazones de aquellos que están quebrantados Padre Santo. Gracias te damos porque tú lo haces una y otra vez. Gracias por la gracia Señor por tu sangre derramada en esa cruz. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Bendiciones.